Y para toda la raza que le gustan los temas del señor Alfredo Olivas Ahí le va a estas canciones compadre y dice más o menos así Seguramente esperabas de hablar esta noche Tomando como en las anteriores Pero te diría algo, ya no tomo Y si acaso una ocasión extraordinaria Te aseguro de borrar tu número antes Seguramente publicas lo que publicas Con el afán de darme en la madre Y tus comentarios van con la consigna De acabarme pero para eso se ocupa Que tomes un curso donde yo doy las clases Seguramente y es inconscientemente Se te sale mi nombre de manera frecuente Y es que soy tu presente, tu pasado y seguro Estoy en tu lista de metas a futuro Sigues con el viejo truco Soy una niña indiferente Pero te estás muriendo Porque te tengo enfrente Y vas a ver que hasta gritas Que me necesitas Apuesto que ya no podré salir de tu mente Que ser indispensable en tu vida Y eso es seguramente Yo todo lo doy O mejor dicho lo daba porque esto se va a acabar hoy Antes que no haya retorno Antes que no haya retorno mejor de tu entorno me voy Decidido estoy Y es que me cansé Que tu egoísmo de tan con lo mismo agotado quedé A que el gramo de paciencia con tu indiferencia se fue Y yo con él Haz el más iluso Necesita un que otro niño Un día espero estés bien O como se encuentra mi niño Iba a caminar un grave error por cometer A falta de cariño Y llegó el gran día en que la vida tocó mi espalda Y me dijo no persigas una falda Tarde o temprano verás que nos malinversió Aparto la raza compadre Hasta el más iluso Necesita un que otro niño Un día te quiero ver O como se encuentra mi niño Iba a caminar un grave error por cometer A falta de cariño Y llegó el gran día en que la vida tocó mi espalda Y me dijo no persigas una falda Y terminé comprobando que es mala inversión Y así fue que te arranqué No solo golpe mi vida No hay demasiado que hacer Cuando no ves la salida No me dejas de opción Realmente no hubo opción Más que la despedida A buena hora paré Lo que vivimos fue ensano Gracias a Dios desperté Y pide el freno de manos Si crees que te perdí Debes saber que hoy sin ti Es demasiado lo que gano No es cuando te vamos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Qué cobarde eres, ya vi el miedo que me tienes Debí de suponerlo, pero no quería creerlo Me duele lo que hiciste, lo acepto si estoy muy triste Pero esto se pasa contra el líquido en la panza Y eso haré Por tu culpa hoy tomaré No más aclarame qué dirás cuando te pregunten si estás muy a gusto Si ya me olvidas, si ya no me extrañas, ¿qué contestarás? Inventarás frente a tus amistades para que no sepan lo que te sucede Que argumentarás cuando el dolor te impago tengas que pagar Tu precio de la soledad Y ahí nomás compadre los temitas Y ahí nomás compadre la raza Ánimo por hacer lo privado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!